Somos Minsky Cine en un día claro y natural para hablar sobre una película oscura y sangrienta Soy Javier B. Suárez Soy Walter Gómez Ahora, seguros a la luz del día de los monstruos que acechan de las películas de monstruos Yo realmente nunca fui fan de los monstruos Pero esta película me llamaba la atención desde los trailers, hablamos de Renfield, la acabamos de ver Así es, a mí también me atrapó, me atraparon los trailers, por eso hemos venido a verla Porque parece que se está yendo de los cines de Bolivia, ha estado unas buenas dos a tres semanas Creo que es la tercera semana, pero ya ha mermado bastante el público Hemos podido venir a verla, a evaluar aquí a luz del día, como bien dice Walter Para evitar posibles sustos Ah, sí, es una película que estaba viendo hace rato toda, bueno, ya se sabe la estrecha relación que tiene el Estudio Universal con los monstruos La mayoría de los monstruos clásicos del cine entre los años 20 a 50 son de Universal Y en el último par de décadas el estudio ha querido revivir el universo de monstruos clásicos que tienen Hicieron una apuesta importante en el 2010 con una película de El Hombre Lobo Sí, que para mí fue fantástica, tremendo elenco Antes de hablar de eso, ¿cuáles son los monstruos clásicos a los que nos referimos? El Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein El monstruo de Frankenstein, no el Doctor Sí, dentro del mismo universo también, aunque no están conectadas las películas, pero El Hombre Invisible El monstruo de la Laguna Negra La novia de Frankenstein Que por cierto al año, creo que al año se estrena, o al año se empieza a producir La novia de Frankenstein con Scarlett Johansson Y eso me estaba fijando hace un rato, pero no es Universal Pero bueno, tendremos eso al año Es que ya han cumplido 100 años, ¿no? Es interesante, los monstruos Creo que están, sí, a un paso, ya han cumplido, entonces, cuestiones de derechos Pero sí, hay otro, me estaba acordando de la Liga de los Caballeros Extraordinarios Con Sean Connery y demás, que también tenía varios elementos de estos Es interesantísimo como durante tantos años, porque empezaron en los 30 más o menos, ¿no? Como tú decías Desde los 20 La primera, una de las más clásicas, que es el hombre, el Drácula de Bela Lugosi Que justamente es, creo que la que más homenajea esta, lo que vimos ahora Sí, sí, sí Es así, no sé, más desde el 31 Estamos muy cerca a los 100 años, definitivamente de eso Pero sí, todos estos monstruos clásicos, y tú decías, para volver a retomar el tema La del 2010, El Hombre Lobo, con Benicio del Toro Anthony Hopkins, Emily Blunt Miércoles, qué peli más buena, a mí me fascinó esa peli A mí también me encantó Y poco después, también Universal anunciaba hacer un universo compartido de monstruos Anunciaron varias películas que no se llegaron a hacer Si no soy mal, solo se hizo La Momia con Tom Cruise Eso fue, creo que un, 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 tratar de emular que un Iron Man lance O sea, lanzamos el anzuelo con una película, una película millonaria Si da resultado, le metemos con todo, ¿no? Eso pasó con Marvel Pero con La Momia, con un Tom Cruise como, como protagonista Que en teoría tenía que haber sido Iron Man, si recuerdas, ¿no? Es interesante eso, pero no les fue nada bien con La Momia de Tom Cruise Así es, y ahí parece que murió el Dark Universe, que le llamaban O Universe Y, pero bueno, Universal también había, ya, bueno Siempre propone películas que tienen que ver con los monstruos Bueno, sí, están basados muchos en, como decías La Liga de los Cabeleros Extraordinarios Está basado en un cómic, pero el cómic justamente aprovecha Que estos personajes, muchos salen de novelas del siglo XIX Que ya no tienen derechos de autor y cualquiera los podría usar Y la, y bueno, Universal ya había hecho también otro tipo de películas más de acción Con las dos o tres creo que hay de Van Helsing Con Wolverine, con Hugh Jackman También La Momia de Brendan Fraser Que es comedia-aventura, también es de Universal Y esta que vimos hoy de Renfield Creo que es una propuesta bien interesante Porque ya no están queriendo revivir exactamente el tono terrorífico De sus películas clásicas Esta es una propuesta muy diferente Más comedia-acción, yo diría Satírica, muy, es una mezcla de cosas Pero creo que una gran, un 90% han tratado de ser humor oscuro Sí, y también se nota que, bueno, no deja de homenajear Especialmente, bueno, según yo he visto al Drácula de Bela Lugosi Y bueno, la película me pareció muy fresca, muy diferente Ya bueno, desde los trailers ya intuía que iba por ese lado más cómico, digamos Y me entretuvo mucho, me pareció fantástica, me gustó mucho A mí la verdad, sí, el trailer me engatusó Quise venir a verla por el estilo, ¿no? Y la verdad, esperaba algo mejor Esperaba algo mejor, pero no es mala Es el estilo de peli que por el trailer estaba vendida Bromas, pesadas, oscuras, sangre No pensé ver tanto gore Efectivamente tiene un montón de gore O sea, exceso de sangre, muchas vísceras por aquí, por allá Sé que podía haber sido peor Creo que tiene un límite y un equilibrio interesante este director Que lo hemos estado chequeando antes de venir a hablar acá Mientras bajamos las gradas Es el mismo director y productor que ha sido responsable por un montón Más de 50 episodios de Robot Chicken Eso nos dice muchísimo También ha estado en mucha relación con muchos de los del cast Como actores de voz Porque él ha dirigido la película de Lego Batman Después de haber sido uno de los directores de animación De la película de Lego, de la original O sea, que tiene esas, digamos, tendencias Que ya podemos pensar un poco cuál es la línea de él Y efectivamente con Robot Chicken y demás Ya está completamente asegurado de saber A qué nos enfrentaríamos si hubiésemos visto Quién era el director antes con calma A qué nos íbamos a enfrentar Pero yo estoy haciendo esto adrede, Waltu Eso de no investigar mucho de las pelis antes de verlas Porque te cuento que ya cuando uno viene muy predispuesto Pues le quitas la sorpresa, ¿no? Efectivamente te puedes llevar un baldazo de agua fría Que no te guste Pero más bien es mucho más reconfortante Que te sorprenda gratamente, ¿no? No sé si estás de acuerdo Pero yo con los trailers hago lo mismo también Te lo dije Solo veo una vez Y muy, muy, muy a la pasada No me fijo en detalles Cosa de que no me agarren demasiado Para no decepcionarme Sí, así es Muchas veces un Especialmente algunos directores o productores Suelen recurrir a la misma fórmula Eso me pasa mucho, por ejemplo, con M. Night Shyamalan Sí, sí, sí Que creo que ha abusado de su fórmula Del giro al final Que te cambia todo Claro Y ya, como ya esperas eso O sea, muchas películas de Shyamalan Me hubieran gustado más Sin saber que eran de Shyamalan Porque me hubieran sorprendido más Claro Pero, bueno, en este caso De este directorio Solo conocía Y me gustaba mucho No, esta película que me decías hace rato Tomorrow War Esa, esa, esa Me encantó esa película Y bueno Con lo poco Bueno, tiene mucho recorrido Sobre todo en el mundo de animación y series Pero yo, a mí ya me gusta Y con esta que vimos hoy A lo mejor sí que Tal vez es un poco liviana O sea, no es una película, digamos Que se pueda decir No hay que pensarla Rescatable Es entretenimiento y nada más Sí Pero las capacidades En cuanto del director Para la acción Para las cámaras Para también Incluso los diálogos Y el humor que tiene La forma en que está contada Tiene mucha energía Y yo lo desacaría mucho A este director Me gusta mucho su estilo Interesante Mira, yo no he visto Tomorrow War Ni modo No lo tengo que admitir Pero he visto, digamos Robot Chicken He visto Lego He visto muchas de las cosas Que he hecho antes Y te iba a decir No sé en Tomorrow War Pero en esta película Que bueno No hay mucho que decir De spoilers Es contra todo lo que pueda Decirse de Positivo Sobre los grupos De autoayuda Los libros de Superación personal Y cosas así Porque realmente va Contra todo eso Pero eso es muy El estilo de Robot Chicken También Pero la verdad Es que lo que yo destaco Es el estilo Que le ha puesto A esta película De todo Digamos Elevarlo de tono Inclusive las actuaciones Todas Pero todas Las actuaciones Son sobreactuadas Son mega Sobreactuadas Si Todos los personajes Son prácticamente caricaturas Pero no es malo Es el estilo De la película Y más bien Combina muy bien Con la comedia Y se me hace Todos los personajes Me simpatizaron Desde los villanos Los Los Jefes de la mafia Los policías Ni que decir Nicolas Cage Que buenísimo Drácula Todo el Loob de Bela Lugosi Si realmente Las expresiones Y demás Están totalmente Bela Lugosianas Y el protagonista Igual tremendo Este protagonista Estaba viendo Hace unos días Que estaba muy Cerca de ser Batman Que terminó siendo Pattinson Nicolas Holt Exactamente Y también es un atorazo Que no Creo que hasta ahora No tiene un papel Realmente Bueno que recuerde Un papel muy muy destacado En Mad Max Lo vimos Increíble Después O sea En Fury Road Después Ha hecho un montón En los X-Men En ambos se destacó En ambos se destacó Perdón Si bueno Y por estar Mad Max Es de mis películas favoritas De la historia Así que Muy bien Por el protagonista La actriz Está Así ático Genial Mucho carisma No La actuación es genial Es el humor genial A lo mejor le faltaba No sé qué le faltaba Para hacer una película Más redonda Si bien me entretuvo mucho Y le voy a dar Una buena calificación Pero Creo que pierde un poquito De potencia En cierta parte Tal vez podría ser Un poco más corta No sé Pero no deja ser muy bueno Yo les comento Que ha tenido un día Muy pesado Y le hemos Le he visto después De hacer muchísimas cosas Ha venido bastante Agotado al cine Y eso Lógicamente Me ha bajado La emoción De verla Yo creo que Si lo hubiera visto Un poco más Descansado Lo hubiera disfrutado más Es decir Me he cansado un poco Pero ha sido ¿Por qué? Porque Creo que esperaba Un poco más De la peli Un poquito más De seriedad Quizás Porque yo no soy Tan clásico En la idea Del vampirismo Soy más Bram Stoker Para acá Que Bram Stoker Para allá Pero la verdad Es que A mí me ha parecido Muy buena la peli Pero la categoría Si no fuera Por tanto gore Como una película De matinee De esas que la ves Te diviertes Y la olvidas Y de vez en cuando La puedes recordar Y reírte un poco Pero después Que así trascienda Muchísimo No creo que lo haga Si Y me hiciste Recuerdo Cuando tú mismo Me comentaste Que hace poquito Era el aniversario Del Drácula De For Coppola Y no llegó aquí Solo en Estados Unidos Porque no tenían Versión doblada Ni subtitulada ¿Por qué? Si Y bueno Esta película Es para otro tipo De público Pero Pero bueno Muy satisfecho Estoy con la película La recomiendo Completamente No bueno No creo que para todo El público Yo creo que es una película Que apunta más a Es más juvenil Tal vez Más entretenimiento 100% liviano Y humor negro Muy buen humor Adolescentes Definitivamente Sí Pero bueno Es violenta la película Debe ser Incluso más arriba De PG-13 Supongo Pero En Estados Unidos Sí Me imagino que sí Aquí está Creo que para 14 años Ah ya Pero bueno Universal Estábamos comentando Que en realidad Tiene mala suerte En las últimas décadas Excepto La primera De Van Helsing O las de la momia De Brendan Fraser Prácticamente Todos han sido fracasos Y creo que esta No se va a librar de eso No le está yendo Tan bien En taquilla Pero tiene la ventaja Que es una película Bastante barata Entonces Ojalá sigan con los monstruos Siempre viene bien Sí Todos nos gustan Los monstruos Nos gusta un poco Aunque se repita la historia Es increíble Imagínate los monstruos Estamos hablando De más o menos Los años 30 Los superhéroes También Superman es del 38 ¿No? Sí Imagínense Estamos hablando De cosas Que son más o menos De un Que van a cumplir Un siglo De existencia Y que han tenido Repeticiones Todas Y nunca nos han ido Cansando Efectivamente Ha habido Leves momentos De Digamos De bajón Pero tanto Con los superhéroes Como los monstruos Han tenido Sus tops También Y muchos Han tenido que ver El estilo De O sea La maestría En hacer las películas Pero también La tecnología Que acompañaba eso En esta película La tecnología Bueno Tenían Toda la tecnología Para hacer Lo que querían Lo que hubieran querido Y lo han usado Y lo han usado ¿No? Sí Y me hace recuerdo A un aspecto De esta película Muy bueno Que justamente Caracterizaba Las películas clásicas De monstruos De Universal Que era el maquillaje En esta película Hay muy buen maquillaje Muy buenos Prostéticos Muy buenas Mutilaciones Todo eso Está muy bien hecho En esta película Mucha sangre Sí Excesiva sangre Muchas bolsas de sangre Este efecto De las bolsas de sangre Así tipo Árbol de Navidad Que estaban atrás En el refugio De Drácula No sé por qué Había momentos Que yo veía Como si fuesen Dibujos De dientes Fue bien interesante Como eran bolsas chupadas Usadas de sangre Que tú me hiciste notar Que eran eso Yo no me ubicaba Que eran Pero me daba la impresión De que esos círculos Así del hueco De la burbuja de aire Que se forma Con la marca de sangre Eran como si fueran boquitas Esa impresión me dio Por eso mismo Yo no podía ubicar Que realmente eran O sea Tiene mucho de lo visual Tiene mucho diseño De producción Diseño de arte Esta película Interesantísima La verdad Por ese lado Hemos hablado del director Hemos hablado de los actores Hemos hablado del tipo De actuación El hecho De que se haya hecho Esta película Filmado Y bueno Que hayan tomado en cuenta Como la locación Nueva Orleans Es interesante Porque no sé por qué O sea Pero Nueva Orleans Desde hace tanto tiempo Siempre la asocian Con Vudú Cuestiones de Incluso al blues También Siempre lo relacionan Con pactos Con el diablo Brujería Cosas bastante oscuras No sé si notaste esto Sí, sí Y también Aparte de lo que mencionas Pues Llama la atención Películas ambientadas En Nueva Orleans No No Prácticamente Bueno Todo pasa en Los Ángeles O en Nueva York No, pero en este tipo De películas No, o sea Incluso me estoy acordando De Angel Heart Con Mickey Rook No sé si viste Robert De Niro Si no lo has visto Vela Después Hay Bueno Hay muchas películas De este tipo Sobre todo las que hablan Del blues De Los Ángeles 30 Por ahí también Es un Es un Es un aire especial Que le da Y creo que por eso también Además que también Creo que es más barato Filmar en Nueva Orleans Eso también se los digo Y el hecho de que Se demostró La típica Embarcación Con la bandita Es pues Turismo Nuevo Orlandesco Digamos Que me ha hecho reír Un poco Si El Mississippi River Exacto Y bueno También otra curiosidad Una película importante Es que supongo Que va a ser muy importante Próxima De Monstruos Va a ser Frankenstein De Guillermo del Toro Esa es su próxima película Monstruo de Frankenstein Y creo que La Laguna Negra También está Ya en postproducción Ah no No sabía Esa es igual Me interesa Que venga A la que me interesa Que sé que se va a estrenar pronto Es una que se llama La he visto solamente Lamentablemente Llegan acá mucho Los trailers en español Directamente doblados Que la han traducido Mar de sangre Que habla de la travesía Que habla de la travesía Del barco Que en el que llega Drácula A Inglaterra Y que utiliza A todos los Pues a todos los Miembros de la tripulación Como alimento Hasta llegar ¿No? Y hablando con mi hermano Raúl Pues él me decía En la novela también Se atribuye A que toda la tripulación Muere A las plagas ¿No? De las ratas A todo esto A la peste Famoso La peste bubónica Y todo esto Y era Pues es súper interesante Cómo utilizó Bram Stoker En la novela Todas esas pestes Esas muertes Terribles que habían Por enfermedades Horribles de ese entonces Y las adaptó A la oscuridad De su novela Y de su personaje ¿No? Pero la película Esta que les hablo Mar de sangre Desde ya Si entra en el En el Aparentemente En la línea De las De monstruos Que son terroríficas ¿No? Sí Y el aspecto Que un poquito Se puede ver En el trailer También hace más Homenaje a la primera Adaptación de Drácula Que es alemana Que es Nosferatu Es decir Un Drácula Calvo Con orejas grandes Sí Exactamente Así que Todavía hay muchos Monstruos que ver Aunque sean repetidos Pero Las versiones La creatividad humana Pues nos va a dar Muchas versiones Diferentes De cada uno de ellos Así es Así que Creo que no tengo Nada más que comentar De esta película Recomendarla Ojalá alcancen A verla Antes que salga De salas Yo creo que Si vale la pena Verla en el cine Por lo bien hecha Que está Y le voy a dar Unos No 8 8 sobre 10 8 miski bolas Oye Hoy día esto es benéfico Y pensé Bueno Yo te iba a decir Que a mí no me gustó Tanto Pero le iba a dar 8.5 Porque respeto O sea Si bien a mí no me gustó Pero en su estilo Es lo que el público pide Y le iba a dar 8.5 Pero está Creo que me voy Con tus 8 16 miski bolas Para el señor Nicholas Cage Al señor Nicholas Holt Y a todos los Del equipo de producción De la Universal Para su Renfield Ahora vamos a comer Algo Carnoso Y lleno de sangre Poco cocido Eso suena muy bien Vamos Adiós Hasta la próxima Subtitulado